a ver de qué va esto pues bien dándole al celda después de varios días estaba ya un poco quemado del juego así que pues eso he descansado un poquito porque estas cosas tienen que apetecer y más pues eso tiene que haber actividad en el chat si no pues vaya a ver aquí hay mucho fuego no mucho enemigo que también lanza fuego no tenemos algo verdad aquí no habrá un arco no vale hay que matar a estos golems eso lo tenemos clarinet hay que tener cuidado con ese fuego también supongo y esta arma me la llevo vale espero que no tengan arcos bueno ese ahí dándole vueltas al tema la madre no se cae tú imagino que para subir ahí ostras tendremos que retroceder el tiempo así que vamos para allá va muy rápido este tío imagínate tener flechas al man vale esta técnica no sirve bueno tenemos un palo de madera algo es algo y esto me lo llevo vale como podría mejorar el palo de madera tenemos algún ítem tenemos esto potencia 8 de ataque 3 de ataque vale pues pillamos esto y se lo pongo que se yo a esto no a esto mejor con esto ya reventamos a ver dónde hay enemigos aquí abajo mierda falta ese vaya intercambio de flechas fácil y ahora vamos a ir a esta mina ya tenemos bastante vida no hubo un santuario que me tuve que salir porque me reventaban los golem voy a como demasiados vale ahora como salgo de aquí hostia esta cosa me quema a ver si esto cuela colo ah había barriles bomba ahí de todo ostras la salida es por aquí no me voy a quemar me voy a quemar cofrecito a ver que nos dan a ver si hay que equiparlo de gemas pero no estoy por la labor venga fuera de aquí y siguiente стороны ahora en siguiente podemos tenemos spar